Agradezco a los invitados especiales que tuvieron el gusto de acompañarnos en el día de hoy. Para Gases del Caribe es un placer contar con la presencia de todos. Bienvenidos al lanzamiento de Santa Marta de Sabor Barranquilla 2017, la Feria Gastronómica con Identidad Caribe que año tras año reúne en un mismo escenario a los mejores exponentes de la gastronomía internacional, nacional y local. De igual manera Sabor Barranquilla abre un espacio importante para la cocina de tradición y es por eso que hoy estamos aquí en Santa Marta, invitándolos de manera especial a participar de nuestra Feria. En esta oportunidad los ingredientes y sabores viajan desde aquí precisamente, desde el Magdalena, del río, la ciénaga y el mar, homenajeados también en esta edición de la Feria. Coloridos arroces de lisa, bocachicos, mojarras fritas y guisadas, suculentos sancochos de guandú con carne salada, motes de queso, coronados como blancas sierras nevadas, platanos pícaros para espantar la tristeza y un sinfín de platos dulces, amasivos, bebidas tradicionales que nos vienen presentando en nuestra mesa desde ayer y siguen haciéndolo hoy, están a la orden del día para quienes visiten la Feria en el Centro de Eventos Puerta de Oro en Barranquilla del 24 al 27 de agosto. El 24 es el cóctel de inauguración que es jueves, pero en realidad la Feria abre sus puertas al público desde el viernes 25 hasta el domingo 27. Saludamos a las autoridades que hoy nos acompañan, al Comité Organizador de Sabor Barranquilla, invitados especiales y especialmente también a la empresa Gases del Caribe por habernos convocado en este lugar como patrocinador oficial de la Feria. A ustedes amigos periodistas también muchas gracias por cumplir con esta cita para promulgar las novedades de la Feria y por acompañar al Magdalena este año en el reconocimiento a su cocina como dueño del río, el mar y la siena. Sin ustedes definitivamente no sería posible difundir toda la riqueza gastronómica que nos distingue en el Magdalena y en la región Caribe. A continuación cedo la palabra a Patricia Maestra de Celia, Presidenta de la Cruz Roja del Atlántico y Comité Académico de Sabor Barranquilla. Bienvenida. Muchas gracias, José. Bueno, ante todo, agradecerle las gracias a Gases del Caribe que ha organizado esta reunión especial para nosotros poder contarles con calma y con detalle lo que trae Sabor Barranquilla este año. Gases del Caribe ha sido siempre el patrocinador oficial de esta feria que cumple 10 años cocinando y le enviar Caribe como decimos nosotros y que a pesar de que se llama Sabor Barranquilla, porque es en Barranquilla, pero no son solamente los sabores de nuestra ciudad, sino el Caribe todo representado en este evento. Entonces, muchas gracias, Gisele, Angélica, Ciro, por darnos esta oportunidad de poder contarles a todos los amigos de la prensa de Santa Marta. Gracias por asistir y también darnos la oportunidad de compartir con ustedes en primera mano lo que traemos este año. Gracias también, Fabián, por darnos la oportunidad de hacerlo en su restaurante. Y no es gratuito que estemos aquí, sino porque él es un invitado muy especial este año de Sabor Barranquilla. Y después de dos años de estar detrás, logramos al fin tenernos en la tarima de Sabor Barranquilla este año. Bueno, para contarles un poco qué es nuestro evento, aquello que nunca han ido o han podido leer sobre Sabor Barranquilla, este es una feria que nació hace 10 años en cabeza de la Cruz Roja del Atlántico, pensando en un evento para recaudar fondos en beneficio de todos los programas sociales que se hacen en el Atlántico. Y derivó desde el primer año en un evento mucho más grande, más ambicioso, que fue una feria con cuatro ejes principales, que son la feria comercial, en la cual vamos a tener este año más de 60 marcas haciendo presencia en los estados comerciales, el salón de restaurantes, en el cual tenemos más de 30 restaurantes de la ciudad y de los municipios del Atlántico vendiendo todos sus platos con más o menos 10 puntos de dulce también en la oferta de gastronomía. Tenemos la parte de shows en Tarima, talleres y charlas de los cocineros invitados. En este año tenemos nueve cocineros internacionales y entre cocineros nacionales y locales y regionales están contando más de 30. Sumado a eso, un ingrediente muy especial que tiene siempre la feria es que contamos con un departamento invitado. Por ser los 10 años, el Atlántico va a ser el protagonista este año para mostrarle a todos los visitantes a qué sabe el Atlántico a través de sus platos y también a través de su cultura, su folclor, su música. Adicionalmente a eso, vamos a tener a Estados Unidos como departamento invitado y ellos están representados por tres cocineros de Estados Unidos que van a hacer una presentación de platos, no solamente de Estados Unidos sino también uno que su especialidad es cocina francesa pero se destaca en colorado por su restaurante y su trayectoria como chef y adicional tiene también uno que es experto en cortes de carnes una influencia muy americana, el corte angus y otro que se remite a todo lo que son los sabores o los ingredientes de la tierra, locales, frescos entonces es otra tendencia también muy de Estados Unidos en estos momentos Sumado a ello están dos cocineros internacionales que trae gases del Caribe son Ernesto Pública de Uruguay y Soledad Nardelli de Argentina dos muy reconocidos cocineros que tienen una trayectoria ya de muchos años y muchos premios a su haber que los hacen unos invitados muy especiales en la feria Sumados a ello están Pia Quintana, una cocinerera joven mexicana pero con mucho recorrido también un trabajo muy bonito que ha hecho por los platos netamente mexicanos y un libro sobre esa historia gastronómica que es tan rica en México y que nos enseña tanto a nosotros y que debemos también tratar de imitar José del Castillo del Perú y un urbincro es de Aruba me acompaña hoy Fabián porque es cuota del Caribe colombiano también tenemos otros cocineros de Cartagena y de Barranquilla que son la representación del Caribe porque esto es una feria que a pesar de que cuenta con un elenco internacional siempre vela porque la cultura gastronómica de nuestro Caribe se habla más importante y por eso también contamos con los cocineros de tradición hay un evento muy especial este año que es el foro sobre la pesca artesanal las cocinas tradicionales y biodiversidad y era a lo que se refería Lisset también porque hay una problemática muy sentido y cada vez más visible de nuestras ciénagas, los ríos, el mar y eso está directamente relacionado con el problema que viven las poblaciones ribereñas y las poblaciones del litoral y por supuesto los pescadores que son los que buscan en esos espacios su sustento y se han venido viendo muy perjudicados por todos los cambios climáticos los cambios, los excesos con nuestras fuentes de agua y va a ser un todo un día el jueves temas desde lo académico y desde la vivencia de esos pescadores artesanales que vamos a contar con pescadores de la Ciénaga, de Barú y de Embalse del Guajardo en Atlántico hablando todos del canal del dique desde su perspectiva cómo lo viven ellos el problema además de eso pensando en el desarrollo del sector hay un seminario el viernes y sábado sobre etiqueta empresarial, servicio al cliente y merchandising para todos los dueños del restaurante los empresarios del sector de la hospitalidad también estudiantes, profesionales, jefes de meseros todo el que tenga que ver con el servicio al cliente que es algo que nosotros desde Sabor Barranquilla llamamos mucho la atención porque estamos creciendo tanto en Santa Marta como en Cartagena, Barranquilla otras ciudades como Valle del Parque, Montería se están viendo cada vez más deslizadas por la apertura de nuevos negocios alrededor del tema pero también tenemos que ir formando al recurso humano para que vaya todo con esa inversión en infraestructura y en negocios de manera que el servicio también responda a esas nuevas tendencias toda esta programación que ustedes podrán ver desde la página web la pueden descargar también tenerla directamente disponible es gratuita para el asistente a Sabor Barranquilla solamente tiene que donar 14 mil pesos que es el costo del ingreso a la feria y todo esto que les he contado yo está incluido dentro de la experiencia que vive el visitante a Sabor Barranquilla Muchas gracias por aclarar toda la información con respecto a la feria le doy la palabra al doctor Ciro Monsalvo gerente para la zona martalena de gases del Caribe empresa patrocinadora de la feria Sabor Barranquilla Buenos días Muchísimas gracias a todos por la asistencia por cumplir siempre nos han cumplido y la verdad les agradezco mucho por estar aquí presentes ya Patricia les hizo un resumen de lo que es la feria de lo que representa Sabor Barranquilla realmente como lo dijo Patricia el nombre de pronto engaña un poco pero no es una feria exclusiva de Barranquilla simplemente es porque se realiza en Barranquilla la feria es es la feria del Caribe es la feria gastronómica del Caribe es la oportunidad para que el chef de otras regiones del Caribe se den a conocer a nivel nacional presenten platos que para nosotros de pronto son un poco desconocidos pero son son la esencia del Caribe son la esencia de las ciudades que representa aquí tenemos en estos momentos a Fabián un chef del Magdalena propio de la región para muchos lo identifican normalmente con comida peruana pero Fabián va más allá Fabián tiene magda en el sazón que representa sus platos Fabián representa el Magdalena Fabián representa una región que no solamente se caracteriza por el pescado o por el arroz de coco como mucha gente cree eso va más allá y precisamente esta feria es el momento es el evento para que todas las personas no solamente del Caribe sino a nivel nacional conozcan los platos de la región conozcan que no solamente son pescados mariscos, arroces sino que van mucho más allá Cáscara del Caribe siempre se ha ha esmerado y se ha dedicado a patrocinar este tipo de 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 eventos aquí en Santa Marta también lo hacemos a través del festival gastronómico que se realiza en las fiestas del mar siempre hemos apoyado siempre nos hemos esforzado porque el festival sigue adelante gracias a Podré se ha logrado materializar esto se ha logrado hacer un festival cada vez mejor con más restaurantes con más presencia nacionales e internacionales buscando hacer lo que hace ahora mismo Sabor Barranquilla mostrar lo que se tiene aquí en Matalena lo que se tiene en Santa Marta y lo que se puede llegar a tener sin realmente hacer mucho esfuerzo esos son son eventos son festivales que la empresa le dedica tiempo pero en lo que se ve reflejado al final no es compartido es decir ese festival gastronómico que se realiza aquí en las fiestas del mar ya ustedes lo han vivido se han dado cuenta es un festival de muy buena cocina de una cocina muy muy local pero con muy altos estándares entonces de parte de Gases del Caribe de Patricia de Fabián los estamos invitando para que por favor asistan a Sabor Barranquilla conozcan un poco más de la cocina de la región de Caribe no solamente del Atlántico de Magdalena sino un poco de Cesar de La Guajira de Sucre de Cótua tenemos una región pero hermosa en todo el tema gastronómico y estos son los eventos que dan a conocer toda esta vasta gastronomía que tenemos en la región de Marca de Gases del Caribe de Patricia de Fabián muchísimas gracias a ustedes por la asistencia los esperamos en Sabor Barranquilla también los esperamos en los próximos festivales que realicemos aquí en Santa Marta contamos con su apoyo y realmente muchísimas gracias a ustedes por la asistencia Bueno y ahora le cedemos la palabra al experto en gastronomía tenemos a Fabián Rodríguez que es el propietario del restaurante Rocoto que hoy nos recibe con las puertas abiertas y bueno que representará al departamento del Magdalena en la feia Sabor Barranquilla entonces Fabián le cedo la palabra Buenos días Dios les bendiga muchas gracias por aceptar la invitación es mientras mientras quiero hablar ahorita y digo algo y es que muchos estarán preguntando ¿por qué es una cocina peruana y está como una cocina colombiana? pues hay una parte pues mía que no muchos conocen porque Rocoto empezó hace 8 años es un criaturato típico peruano y donde solo se conseguía aquí de gallina de los saltados de los ceviches conozco muchas para las que están aquí por los clientes de Rocoto y se ha caracterizado Rocoto durante todo este tiempo por ser comida peruana a mí me encanta la comida peruana soy enamorado de la cocina peruana pero digamos que hace más o menos unos 6 meses pude ver esa cara de la gastronomía en mí más bien esa herencia que tengo de mi nieto yo vivía en FIFA hasta los 17 años con mi mamá y le aprendí a mi mamá un montón de cosas un montón de recetas tradicionales lo que tomemos a diario lo cotidiano y fue algo que aprendí muy bien fue algo que aprendí a hacerlo con mi mamá yo me levantaba a la 1 de la mañana a moler el maíz para hacer hoy mi mamá vendía hoy y me levantaba a ayudarle a mi mamá a alimentar el cerdo o sea toda la comida relleno lo que mi mamá vendía vendía comida en el barrio volvimos en fundación y no le encargaban comida no vendía entonces mi mamá es una dulcera de esas tradicionales que hace tocadas galletas dulces todo el tema y tengo un amigo en Barranquilla que está con la feria que es Alex Keseck y una vez hablando con Alex Keseck me dijo tu carta de presentación tiene que cambiar porque es que antes yo me presentaba como el dueño de rocoto cocina cebana marito pescado cocina internacional pero no tocaba el tema no tocaba lo que verdaderamente soy yo gastronómicamente Alex me invitó a unos capítulos de un programa que se llama Mestizaje que creo que ya empezó ya empezó y grabamos 4 capítulos y esos capítulos fueron netamente cocina tradicional y fueron esos platos que yo aprendí de mi mamá gallina con leche de coco bollos de tuccafombos cucas cerdos con habichuelas eso fue todo lo que hicimos de hecho eso fue lo que vamos a comer ahorita aquí no crean que voy a atacar de ceviche ni de gallina lo que hice fue una algo ¿dónde está Angélica? Angélica yo le di a probar para eso estaba bien Angélica está emocionada entonces esperemos que todos también lo estén yo creo que el sabor barraquilla es un evento muy importante porque trata no trata está rescatando mucho nuestras raíces cuando gritamos la respuesta de rescatar yo como que difiero mucho en ella porque es que no estamos rescatando nada siempre ha estado siempre hemos tenido nuestra comida nuestros ingredientes nuestra tradición sino que la veíamos como que en un quinto plano verdaderamente normalmente tenemos ese concepto acá de que lo nuestro no vale tanto como lo de afuera creo que está platicado con Patricia y si colocamos en una plazoleta comida italiana francesa china y uno colombiano en la última opción se puede hacer colombiano aunque creo que eso ya está cambiando ya tenemos una prestación diferente de nuestra comida y la estamos aceptando más la estamos apoyando más y este evento del sabor barraquilla me parece espectacular porque trata está haciendo está rescatando este tema esta vivencia esta tradición de nosotros y yo estoy en un proceso difícil para mí yo les comentaba así difícil porque tengo 8 años me reconocen nos reconocen en Santa Marta por ser comida peruana mi esposa que está allá empezamos con una cevichería peruana una cevichería chiquitica aquí tengo clientas desde cuando empezó Machu Picchu que era una cevichería peruana solamente vendíamos ceviches y ese tipo de cosas y durante todo este tiempo nos han conocido y el tema difícil que estoy pasando es que estoy en una transición de hecho mi camisa ya no dice Rocoto Cocina Peruana ahora dice Rocoto Sabores Único es un esloga un poquito pretencioso pero es que fue mi excusa no para abandonar totalmente la cocina peruana sino para invitar la cocina local y empezar a usar mis productos mis recetas ni tradición yo apoyo mucho los proyectos que hay en Colombia obviamente sabor barranquilla que hay que aplaudirle lo que está haciendo pero a nivel Colombia ya hay muchos chefs comprometidos desde Leonor Espinoza y Harry pero también está Mane Mendoza está un peruano que se vino a Colombia que se llama Alexander Almeri que está por allá por el Cauca y por el Pacífico rescatando nuestra comida tiene algo que se llama Mesa Sur que es un evento muy bonito que está rescatando lo nuestro está Alex con todo el tema de mestizaje de cómo se mezclan nuestras cocinas con cocinas de afuera desde la colonización desde la conquista yo apoyo mucho este tema y con gusto me incluyo en ellos si soy invitado como en este evento sobre barranquilla pero lo que estoy haciendo en Rocoto es algo como más es como visceral es algo que le nace es como que bueno este llamado a lo tuyo y lo mío no sale del Magdalena yo apoyo mucho el tema del rescate de cocina colombiana en general pero yo no quiero salir del Magdalena porque hay mucho yo viví mucho aprendí mucho de mi mamá y a mí yo soy suena encontrarlo otra vez en un mercado lleno de batatas y lleno de esos ingredientes que ya se están desapareciendo la idea es también que en el Magdalena haya una gastronomía autosostenible donde el pescador artesanal el agricultor artesanal vuelva a sembrar con la esperanza de que tienen quien se lo compre y la única forma de que eso pase es que los restaurantes que ya estamos de alguna forma posicionados empecemos a comprar esos productos yo estoy en esta transición de hacer recetas como las que van a comer ahorita yo ahorita hice unas croquetas de yuca rellenas de queso con un ahogado y un pecho de cilantro y hice gallina esmechada con leche de coco sobre un calle eso es algo muy tradicional nuestro pero yo le decía a Patricia desde donde salió eso hay mucho sin salirme del Magdalena lo que voy a hacer en esta barba ranquiña son recetas que es posible que nadie conoce como el rumbo de cabeza de barca del río Magdalena por allá del banco son cosas que vale la pena rescatar y que vale la pena resaltar entonces muy pronto estarán viendo en Rocoto como que ese paso y sé que va a ser complicado porque es que aquí vienen muchos peruanos de hecho ya he tenido esta polémica porque muchos allá afuera todavía dice Rocoto cocina peruana ya mandamos a tener el aviso que nos desliga un poquito de eso pero los peruanos vienen por la ilusión de encontrar su comida y se van a encontrar con mi comida con la comida nuestra con la comida tradicional pero si algo sirve todos estos años y todo este recorrido que he tenido es poder tener la firmeza y digamos que la autoridad para poder hacerlo para poder hacerlo en este tiempo creo que Dios los tiempos de Dios son perfectos y este Dios es el tiempo para volver a tomar eso y volver a colocarlo acá digamos que tengo cierta aceptación en la ciudad bueno ya que lo tengo aquí reunido por favor ya saben lo que va a pasar en Rocoto pero créanme que lo voy a hacer con todo el profesionalismo del caso voy a meterle todas las canas y tratar de representarlo de la mejor manera posible incluso mejor que lo que ya venía haciendo en la cocina peruana seguiré usando algunos productos pero mi enfoque estará en el producto local en ese producto de casa que aprendí con mi mamá y con mis tías y mis abuelas y hay algo que me da mucho gusto y es que lo que estoy diciendo no me lo estoy inventando para quedar bien con ustedes es algo que verdaderamente viví en los principios del restaurante la gente era feliz si yo le decía que estudié en Francia o estudié en España o estudié en Argentina y digamos que aquí también estaba esta idea de querer mostrar una cara internacional para ser aceptado aquí en Santa Marta pero ya caí en cuenta que no porque yo no soy lo que antes decía porque yo estudié cocina internacional estuve en Francia estuve en España haciendo investigación y todo lo demás pero es que esa no es mi carta de presentación pues yo soy Fabián el campesino el que vivió en la finca el que aprendió a hacer queso el que aprendió a hacer bollos el que aprendió a ahumar gallinas en leña y el que aprendió a hacer galletas cocadas y que le estuve dando la espalda todo este tiempo y que ya es hora de volver a hacerlo de mostrarlo en mi restaurante que esa sea verdaderamente mi carta de presentación simplemente es mi pretensión actual y espero que bueno que todos los clientes de Santa Marta y fuera me apoyen la idea es que mucha gente venga a Santa Marta a comer en Rocoto cocina tradicional el magdaleno esa es mi meta entonces esperemos que se pueda hacer muchas gracias al comité de sabor borranquilla por invitarme ya un par de años atrás me habían invitado y estaba ocupado por allá por Francia haciendo no sé qué en estar aquí en sabor borranquilla apoyando el tema entonces ya estoy ya me invitaron ya estaré en sabor borranquilla muchísimas gracias los invito a todos que puedan vincularse que puedan ir a sabor borranquilla que puedan empaparse con toda esa tradición que tenemos y que verdaderamente vale la pena rescatar así que muchas gracias por estar acá ya está en marcha la comida esperemos a ver si toda la carreta que dije tiene sustento con ella muchísimas gracias bueno yo les voy a contar también que en sabor borranquilla va a estar Manuel Martínez también como representante del departamento del Magdalena él estaba invitado en el día de hoy pero estaba fuera de la ciudad por eso no los pudo acompañar es realizar el lanzamiento de su libro recetario de San Sebastián de Tenerife a fines del siglo XIX publicado por el Ministerio de Cultura y la Dirección de Patrimonio de la Nación él se ha dedicado a la investigación de la cocina tradicional de Santa Marta descubriendo nombres de ingredientes que hoy no son comunes ha logrado recuperar recetas olvidadas y documentar secretos de las técnicas culinarias de las abuelas y hace algunos años abrió su restaurante Josefina la comida de siempre entonces bueno vamos a tener sus representantes del Magdalena va a estar Fabián y va a estar Manuel por allá los esperamos con mucho gusto kapalega o 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 Gracias.